¡Aplausos! Estoy perdiendo, estoy sufriendo, llorando de impotencia, no puedo retenerlo. Amiga, mientras quede una esperanza, tú tienes que luchar por ese amor. Si él es el hombre de tu vida, no te des nunca por vencida, que vale todo si se lucha por amor. ¿Cómo puedo hacer? Entrega todo, todo se lo di, inventa un modo, no es posible que se pueda querer más, pensando si lo perderás. Y si él te va, lo habrás perdido, ya me quedará, lo que has vivido, tu consejo no me aleja del dolor. Amiga, yo no sé qué está pasando. Amiga, será que habrá encontrado otra mujer, ya no es el mismo su indiferencia. La siento por las noches, rechaza mi presencia. Amiga, no será que has descuidado la forma de buscarlo en el amor. Quizás la casa, la rutina, se ha convertido en tu enemiga, está cobrando un alto precio por tu error. ¿Cómo puedo hacer? ¿Cómo puedo hacer? Entrega todo, todo se lo di, inventa un modo, no es posible que se pueda querer más, pensando si lo perderás. Y si él te va, lo habrás perdido, que me quedará, lo que has vivido, tu consejo no me aleja del dolor. Son gustos del amor.